Let's pray for me to be focused. Es que si no estoy enfocada me va a dar un paro cardíaco, entonces necesito ver que estoy enfocada. Necesito ver que estoy enfocada. Aparentemente sí estoy enfocada y aparentemente me acabo de bañar y sí me acabo de bañar, así que vamos a olvidarnos de lobo y comencemos con este video. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal si es la primera vez que me visitas. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Espero que encuentres un contenido que sea de tu agrado, que te divierta, que te entretenga, que te inspire, que te den ganas de compartirlo, de comentarlo, de recrearlo, no sé, de N cantidad de cosas. Espero que mínimo te aporte algo en tu vida, en tu día, en tu hora. Y de ser así te invito a que te suscribas picándole al botón rojo de ahí abajo que dice suscríbete, le picas, es gratis, y luego le picas a la campaña de notificaciones, le pones a todo, así así para que YouTube te viese cada que yo suba un video nuevo. ¿Qué onda con la luz de repente? Muy blanca, ¿verdad? Disculpen si de repente empiezo a cambiar la luz. Ya saben que yo uso la luz natural para grabar, entonces it's a thing, it's an issue, pero bueno. Han pasado muchas cosas en mi vida. Si tú tienes un tiempo siguiéndome o si apenas comenzás a seguirme este año, sabrás que mi cuerpo ha cambiado demasiado. Mi cuerpo no nada más, también mi forma de pensar y mi forma de alimentarme y mi forma de ejercitar. O sea, este año, 2020, hizo que muchas personas como yo nos replanteáramos nuestro estilo de vida. Más allá de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra familia, de nuestras salidas, etcétera, en este video me voy a enfocar únicamente como en mi salud física, que también va luego de la mano emocional, ¿no? Muchos de nosotros estábamos como que súper acostumbrados o a ir al gimnasio o que si comíamos lo que fuera y luego corríamos una hora, eso iba a perderse y así. Y vaya, de repente llega esta pandemia y pasa pues que no puedo ir al gimnasio, no puedo salir a correr, no muchas cosas. Y comienzo a ejercitar desde casa. Descubrí todo un universo, literalmente, todo un universo de youtubers que no sé cómo se puedan denominar. Ellas mismas, no sé si son como fitubers o youtubers fitness o no sé. Ellas no sé si tengan un nombre, si saben ustedes, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Y bueno, el punto es que yo conozco a todas estas chicas y chicos y descubro formas de inspirarme, formas de alimentarme también, porque no nada más me inspiraban en cuanto a hacer rutinas, ¿no? Diariamente, sino que también me inspiraban a encontrar como una paz con la comida, a encontrar una paz con mi cuerpo, a decir, no necesito tres horas de gimnasio al día para sentirme bien conmigo misma. De verdad, ellas me inspiraron muchísimo. Yo no les voy a mentir, les voy a decir que llevo años haciendo rutinas en casa, porque no es cierto. Porque toda mi vida pensé que a fuerzas tenía que tener la de un gimnasio. Y hoy les digo que no es cierto. Y eso lo aprendí gracias a la pandemia. De eso va básicamente este video. En esta ocasión, no les voy a mostrar como en mis otros videos de qué resultados, ni cuánto pesaba antes, ni cuánto pesaba después, porque no fue mi objetivo de esta semana. Más bien, mi objetivo es compartir con ustedes seis canales de seis chicas que yo estuve siguiendo a lo largo de toda esta pandemia. Todavía existe, no digo que no, pero me refiero a que he ido conociendo muchos canales y estos son a los que he recurrido en más ocasiones. Sí, son canales muy populares aquí en YouTube y que de seguro tal vez ya conocen. Pero les quiero compartir un poco sobre cómo es que yo ejercito, cómo es que elijo mis rutinas del día, porque son preguntas frecuentes que me hacen. En este video voy a seguir la escala de vale, donde vamos a calificar tres puntos. La dificultad, qué tan dinámicas son, o sea, si son muy aburridas o son bastante divertidas, porque, oye, tienes que disfrutar el ejercicio que estás haciendo, no estás haciéndolo para sufrir. Y tres, qué tan amigables son con los nuevos integrantes de la gente que quiere hacer ejercicio en casa. No sé cómo explicarlo. Y escoger a youtubers que realmente variaran entre ellos para que ustedes también conocieran la diferencia. Y obviamente, como ya mencioné, no todos los días voy a hacer de que lo mismo, porque así no es como lo hago en mi día a día. Los lunes hago cardio, los martes hago glúteo y pierna, los miércoles hago overbody o brazos, pues, y parte superior y abs, los jueves hago cardio, los viernes hago otra vez piernas y glúteos, y los sábados solamente hago abdomen. Ahora, antes de empezar con todo lo que hice en estos seis días, tienen que saber algunas cuantas cosas sobre mí para que podamos entender el contexto de este video. Tienen que saber que, como ya lo mencioné anteriormente, yo comencé a hacer rutinas en casa desde que inició la pandemia. Y que, obviamente, el que yo haga ejercicio en casa o incluso en el gimnasio no significa que solamente por hacer ejercicio vas a tener el cuerpo que tú deseas o el físico que tú deseas o la condición que tú deseas. Mucho tiene que ver cómo te alimentas. Y después de este video, tal vez me gustaría comer durante una semana como diferentes youtubers que se dedican también a hacer planes de alimentación y todo ese tipo de cosas. Si quisieras ver eso, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Llevo haciendo ejercicio casi toda mi vida, literal, casi toda mi vida. Y aunque algunos ejercicios debido a mi memoria muscular se me dan bastante bien, lo cierto es que, si tú no lo sabías, te lo cuento rápido, tuve COVID. Obviamente no estuve haciendo ejercicio. De hecho, estos seis días son casi que después de que me recuperé del bicho. Entonces iban a ver que no hago todo como al 100, pero ahí la voy agarrando de nuevo. A mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer ejercicio de alta intensidad. Me encanta que me arda, que me duela y sudar. Yo sí soy muy de que si no sudo o no me duele o no lo siento o no me arde, para mí no funciona. Así soy yo. Entonces me voy a basar en lo que a mí me gusta y como yo me siente para calificar las escalas. Recuerden que es totalmente subjetivo para que no nos malentendamos en el futuro de este video. Eso sí, admiro muchísimo a todas y cada una de las seis youtubers que voy a mencionar a continuación. Al final voy a como que hacer una escala de cuál fue mi favorita. Así que sin más por el momento, vamos a empezar. Que vean mi sufrimiento. Y comenzamos nuestro día uno de seis con la señorita Rachel Gulota. Su canal es Rachel Gulota Fitness. Y hay muchas cosas que me gustan de ella, otras que no tanto, pero bueno. La primera cosa que me gusta mucho de ella es que es amigable con los nuevos usuarios. Vaya, que si tú eres nueva en todo esto del ejercicio, en casa o simplemente del ejercicio, tiene sus variaciones para baja intensidad y alta intensidad, por lo cual no vas a tener ningún problema. Lo segundo que me gusta es que casi no hablan. No estoy del todo de acuerdo en que no hablen porque de repente tú te concentras mucho en tus actividades y necesitas que alguien te diga siguiente ejercicio o tal, pero está bien si a ti no te gusta tanto el wiri wiri mientras estás haciendo ejercicio. Otra cosa que me gusta es que tú ves sus ejercicios y son movimientos, digamos, bastante sencillos, pero a la hora de la hora, si los haces como tienes que hacerlos, lo vas a sentir en cada parte de tu cuerpo. Ahora, algo que no me gusta de nuestra querida Rachel es que, como ya mencioné anteriormente, no habla. Realmente tienes que estar viendo todo el tiempo en la pantalla. No te puedes concentrar porque si se te fue un ejercicio, se te fue y adiós mi canor. La verdad es que está un poco complicado por ese aspecto. Dios mío, Dios mío. ¡Me espanté! Y la otra que no me gusta es un poco sus títulos amarillistas. Porque ella es muy de usar. Quema 600 calorías en 45 minutos, quema 400 calorías en 10 minutos. Y es muy raro que eso pase. Todos nuestros cuerpos, nuestros metabolismo son diferentes y no siempre vamos a quemar las mismas calorías por igual. Apenas vamos a ver el 60%. Esto, aparte, yo lo pude comprobar porque tengo un smartwatch y ahí me cuentan las calorías, los pasos, todo, todo lo que yo hago a la frecuencia cardíaca. ¡Ah! ¡Ay, no me gusta! Y nunca quemé las calorías que ella decía en sus títulos en ninguna ocasión de las que hice varios de sus videos. ¡Descanso! ¡Pandera blanca! Algo que obviamente me sorprende de todas estas chicas que hacen esta clase de videos es que yo nunca las veo sudar y nunca las veo sufrir y yo obviamente veanme nada más como sufro y como sudo. Y pues bueno, la verdad es que disfruté muchísimo haciendo sus rutinas, a pesar de que no habla y a pesar de que tengo que poner mucha atención a los videos. Sí le doy un 8 en cuanto a disfrutar de sus rutinas. En cuanto a qué tan amigable es con las nuevas personas que lleguen a su canal, siento que es un 10 ya que, como les mencioné, pueden ver sus rutinas tanto en baja intensidad como en alta intensidad. Y qué tan difícil está, le voy a dar un 7 porque la verdad es que no siento que sea tan difícil a pesar de que sí estuve sudando y que sí está cansado también siento que es porque, vaya, es cardio y son 45 minutos. Llegamos al día 2, la señorita Caroline Girvan. Basta ver el cuerpo de esta mujer para saber que sus rutinas siempre, aunque a simple vista no parezca, serán una chinga. A Caroline la conocí relativamente hace poco y quedé enamorada de ella. Tiene rutinas de las que soy totalmente fan. Como mencioné, amo que me arda el cuerpo, que me duela y amo sudar en el ejercicio y no poderme mover al día siguiente. Esa es la clase de rutinas que a mí me dan vida y es la clase de rutinas de Caroline. Entonces, cuando la conocí y descubrí que tiene rutinas demasiado completas, que incluyen calentamiento y enfriamiento en un mismo video, pues me enamoré todavía más. Menciono esto porque muchas de las rutinas que a veces sigo, debo hacer 3 o 4 videos para hacer algo completo. Y con Caroline no necesito brincar de video en video. O sea, imagínense qué tan cañona está esta mujer que tiene rutinas de hit de una hora. ¡Una hora! Sus rutinas además no son tan repetitivas. No habla mucho, pero sí da una intro en cada video para que sepas qué irá el ejercicio del día y como menciono, se me hace muy completo. Me declaro fan de Caroline. Sin duda son rutinas que disfruto demasiado hacer y por eso le doy un 10 en cuanto a qué tan agradable es. En cuanto a dificultad, siento que sí merece un 9, no un 10 porque no me ha tocado algo que no pueda hacer, pero sí está perro. Y en cuanto a qué tan amigable es para principiantes, le doy un 8 porque sí, también tiene videos para principiantes, pero no es su target, siendo muy honesta. Con esto, Caroline se lleva un sólido 9. Día 3. La señorita Blogilates. O bueno, se llama Casey Howe, pero su canal es Blogilates. Una ve a la linda Casey con esa carita de inocencia que no rompe ni un plato y piensa que es imposible que sus rutinas provoquen algo en nuestro cuerpo. Y más si la ven ahí sin sudar, sin sufrir, sin callarse. Porque sí, de todas las chicas que mencionaré en este video, Casey habla demasiado. Es casi como si estuvieras haciendo ejercicio con una amiga parlanchina de esas que, sí, hace ejercicio, pero no se calla en ningún momento. Hace tiempo ya que sigo el canal de Blogilates y mis rutinas favoritas de este canal, sin duda, son las de abdomen y brazos. Porque, guau, como queman. En lo personal, odio, odio, odio los días que me toca ejercitar brazo porque, o sea, sí, me encantaría tener unos bracitos tonificados y lindos, pero cero tengo fuerza y neta no disfruto mucho haciendo esta clase de ejercicio. Pero, para eso, Casey me ha ayudado muchísimo en estos días porque es el único momento en el que tolero que alguien hable y hable y hable porque como que me distrae un poco del dolor que estoy sintiendo, yo qué sé. La mayoría de sus rutinas son libres de equipo, o sea, no necesitas pesas ni nada de eso. Si vives en un departamento y tienes vecinos abajo, hasta eso siento que son rutinas amigables, pues no son de alto impacto, ni ruidosas, ni nada de eso. Y pues así no molestas a nadie. Esta mujer lleva años haciendo esto para YouTube, así que podrás encontrar rutinas de todo tipo, para cualquier intensidad, para todas las partes del cuerpo y son muy buenas, la verdad. Como ya mencioné, mis rutinas favoritas de ellas son las de brazos porque es donde neta lo siento y, bueno, basta ver mi sucarita de sufrimiento en este video para comprobarlo. Así que en la escala de dificultad le daré un 7 porque en lo personal no la siento tan retadora, pero recordemos que esto es subjetivo. En cuanto a la escala de disfrute, hablando específicamente de mis rutinas de brazo, le doy un 9 porque me gusta que siento que estoy con una amiga. Y finalmente, en la escala de amigable con principiantes, se lleva un 10 porque tiene videos para absolutamente todos, dando así un resultado de 8.6. Día 4. MK Fit o Emily. Fíjense que Emily es la mujer que vino a revolucionar las clases de hit para mí en mi vida y es que lo hace bailando. Sus rutinas son de 20-30 minutos con una selección musical hermosa y perfecta. Tiene desde Disney, Pop, TikTok hasta musicales y les juro que cuando hago cardio no hay nada que me ponga más feliz que hacerlo con ella. Pues porque lo hace bailando. Aún y cuando hago un millón de ridículos con cada video porque ella, obvio, baila bien bonita y yo, pues, este, sí, bueno. Algo que me encanta de ella es que además de un calentamiento, ya cuando llega la hora de la hora te explica casi casi que con bolitas y palitos cada movimiento que hará. Y usa una frase que amo, odio, que es fake it till you make it. O sea, algo así como finge hasta lograrlo. Que bueno, en este caso de rutinas sí aplica porque en real, si duras un tiempo haciendo sus videos eventualmente te darás cuenta de que te sueltas bien padre. Lo que más me hace ser su fan es que de verdad, de verdad, de verdad siento que no estoy haciendo ejercicio, siento que me estoy divirtiendo y ya capto que ejercité hasta que termino la rutina y me veo toda sudada y adolorida. Así que si te gusta bailar y divertirte, te mega recomiendo este canal ya que además de todo, Emily es un amor y te guía a lo largo de cada ronda. Con esto, en la escala de dificultad le daré un 9 porque la neta tiene algunos pasos de baile que nada más no puedo hacerlos, pero tampoco es como que sea imposible para que cualquiera lo haga. Y eso me lleva a ponerle un 9 en la escala de qué tan amigables con principiantes, ya que como mencioné, te guía en cada ronda, por así decirlo. Y en cuanto a qué tan divertida es obvio, obvio, obvio. Se lleva un 10 de 10 dando así como un resultado un 9.3. Penúltimo día, día 5. Mis math fit o Maddie. Bueno, pues Maddie, al igual que Emily, fueron un descubrimiento de mis etapas de buscar cardio de forma diferente y con baile. Y es así como llegué a su canal porque yo quería bailar y ejercitar a la vez. Aunque he de admitir que más bien Maddie ejercita el ritmo de la música y Emily como que sí baila. Pero bueno, ese es otro punto. No venimos a hablar de Emily, ya pasó. Pero bueno, el punto es que me metí más y más y más a los videos de esta anilla que la neta, acá entre no, sus pompas se me hacen una cosa fabulosa. Así que comencé a ver sus rutinas de glúteo. Que si bien no son las más perras intensas, sí son bastante buenas y se siente cómo trabajas la parte del cuerpo que debes estar trabajando. Basta ver mi cara de sufrimiento y cómo sudo al hacer sus rutinas de pompa. Me gusta que Maddie es muy calmada, que te explica cada ejercicio antes de hacerlo y que siempre lo hace todo como que muy bonito. A veces sí he de admitir que tiene movimientos que nada más no se me dan y sobre todo en sus rutinas de cardio al ritmo de X o Y música. Algo que también me agrada mucho de ella es que dentro de sus mismas rutinas afortunadamente no es repetitiva porque sí hay dos que tres youtubers de este estilo que hacen el mismo ejercicio un millón de veces y pues ella no es así. Al igual que casi de blogilates, algo a remarcar es que en la mayoría de las rutinas de Maddie no se necesita equipo extra. Lo cual lo hace muy accesible para todos aquellos que quieren comenzar a hacer sus videos. Maddie casi no habla, más que para cuando va a dar alguna explicación. Así que si te gusta mucho hacer rutinas sin ser tan interrumpido pues ella siento que te va a agradar mucho. Así que pues pasando a todo esto de las escalas en cuanto a qué tan difícil es le doy un 8 hablando específicamente de sus rutinas de glúteos le iba a dar un 9 pero siento que eso se debe al peso extra que yo le pongo a las bandas extra que luego yo uso ya que como les digo si no usaré esto pues sí sus rutinas son pesadas pero no son exageradas de todos modos me hacen sudar bastante. En cuanto a qué tanto la disfruto le doy un 7 ya que siento que su fuerte sí son los videos de cardio o HIIT pero no tanto lo demás y en cuanto a qué tan agradable es con principiantes le doy un 8 porque siento que sí te guía bastante bien dando como resultado un 7.3 Y llegamos al día 6 último día abdomen con Pamela Rieff no sé cómo es su apellido pero bueno el punto es que a ella tengo mucho tiempo siguiéndola me gustan mucho sus rutinas de abdomen pero he de confesar que me cuesta un poco seguirle el ritmo porque ella sí no habla para absolutamente nada entonces tienes que estar viendo la pantalla todo el tiempo y eso me lleva a decir que la verdad es que no explica del todo sus movimientos y si eres nuevo te va a costar un poco de trabajo también seguirle el ritmo. Siento que sus rutinas iban más enfocadas a personas intermedias o avanzadas ya que como les digo no da mucha explicación es muy rara la vez que llega a dar una explicación con vos e incluso tiene algunos videos que hace con su novio supongo yo y como que los hacen muy rápido y muy pues que ellos ya saben lo que están haciendo entonces se me complicaría un poco decirles y recomendarlo a personas que son principiantes pero si ya tienes un nivel un poquito más avanzado sin ningún problema le vas a poder seguir el ritmo sus rutinas son muy intensas te duelen y te hacen sudar muchísimo que ya mencioné anteriormente que eso me encanta y la verdad es que ni siquiera tienen que ser tan largas esta de abdomen que yo hice es de 10 minutos y fue fabulosa entonces en cuanto a dificultad le doy un 9 en cuanto a cuánto lo disfruto le doy un 8 porque si me gustan pero no logro terminar de conectar al 100 con ella y en cuanto que tan amigable es con principiantes obviamente le doy un 5 porque no siento que sea una youtuber fitness para principiantes dando así como resultado un 7.3 y así es como quedaron las posiciones de las youtubers que seguí sus rutinas durante 6 días la verdad es que solamente son números si tú lo disfrutas disfrútalo solamente quise hacer un pequeño experimento y al final esto fue lo que resultó pero recuerda que todo es súper subjetivo y bueno esos fueron 6 días y 6 youtubers de fitness o como se llamen diferentes la verdad es que quiero que sepan que no todo en esta vida es como nos vemos físicamente quiero que no hagas las cosas solamente porque las redes sociales porque la televisión o las revistas o la sociedad nos dictaminan como mujeres y hasta como hombres como debemos vernos quiero que en el momento en que tú decidas empezar a hacer ejercicio a tener un cambio en tu cuerpo a comer bien lo hagas porque tú lo quieres así no porque a los demás les gustaría verte así hazlo por ti hazlo porque quieres hazlo porque te gusta no por la presión de los demás no te esfuerces ni te atormentes tanto viéndote al espejo porque Dios ni siquiera los cuerpos perfectos que nosotros vemos en Instagram son perfectos a veces es mucha pose a veces es mucho filtro si tú no eres feliz con tu cuerpo entonces siempre te lo he dicho haz algo y cámbialo porque está en tus manos hazlo por ti hazlo porque quieres tener un cuerpo feliz no te atormentes pensando cuántas calorías estás quemando o cuántas calorías comiste ayer que debes deshacerte al día siguiente deja de preocuparte si te comiste un chocolate deja de preocuparte porque si comiste unas palomitas entonces ya no vas a comer durante cuatro días deja de hacer eso con tu cuerpo abrázalo quíralo ámalo admíralo te sostiene todos los días y te mantiene con vida todos los días haz ejercicio porque a ti te gusta porque a ti te motiva porque a ti te hace feliz descubre nuevos youtubers que hacen ejercicio que tienen rutinas y que te pueden gustar encuentra alguien que te identifique hay muchísimas más yo mostré ahorita muchas en inglés lo admito sí a lo mejor en un futuro hago algunos simplemente con youtubers que se dediquen a hacer rutinas y tal pero en español el punto es que tú lo hagas porque tú quieres porque tú tienes ganas porque te sientes motivado porque a ti te hace feliz deja de ponerte pretextos deja de ponerte excusas hazlo por ti y porque quieres entonces esos fueron seis días de mi semana yo ejercito seis veces a la semana no siete me doy un día de descanso y es perfecto entonces déjenme ahí abajo en los comentarios qué otro tipo de ejercicios qué otro tipo de youtubers quisieran que hiciera sus rutinas si de verdad quisieran que hiciera una semana comiendo como youtubers fitness que sigo sin saber cómo se llaman la verdad es que yo los quiero muchísimo les deseo lo mejor del universo hoy y siempre tengo redes sociales tengo instagram tengo twitter tengo facebook tengo esta red tiktok tengo un preciso podcast en el que se doy episodio cada viernes y pues nada hasta aquí llegó el video del día de hoy ya saben que yo los amo los quiero los adoro muchas gracias por ver suscribir comentar y darle like y compartir y nada nos vemos la próxima semana